Y mucha atención porque la gobernación de Antioquia acaba de decretar cinco días de duelo, lo que obliga a izar a media hasta todas las banderas en los edificios públicos de la capital de Antioquia y de todo el departamento. El 10 de junio de 1995, la exposición 10 kilos de dinamita en el Parque San Antonio dejó 23 muertos y más de 200 heridos en el hecho. La obra El pájaro de Fernando Botero sufrió graves daños, el maestro la repuso y el día de hoy allí está la obra destruida y su reemplazo. Vamos a comunicarnos con Andrea Torres, cómo reportar en los medios este hecho. Buenas tardes. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Hablamos del año 1995 donde las redes sociales no existían, los celulares apenas se estaban comercializando. Pero un periodista de la época, Jorge Eusebio Medina, nos relató cómo fue ese cubrimiento del atentado que dejó cerca de 30 personas muertas y más de 200. El hecho fue horroroso, fueron 23 personas muertas, más de 200 heridas. En ese entonces no había redes sociales, la gente dependía mucho de lo que pudiésemos decir los medios. Porque inclusive a veces con esa expertise que ya habíamos ganado, lográbamos llegar fácilmente a los hospitales. Y yo regresé al lugar como a las 2 de la mañana, a ver qué estaba pasando, qué podía además decir de lo que ya había dicho. Y lo que me encontré fue un lugar desolado, triste, como que mostraba el Medellín de esos momentos, ¿cierto? Que uno iba por cualquier parte y de repente activaban una carga explosiva y ocurría lo que ocurría siempre, ¿cierto? En la escultura de La Paloma fue cargada con 10 kilos de dinamita. Esa noche de un sábado, en este lugar, en el parque de San Antonio, se llevaba a cabo un evento que se llamaba Cartagena Contigo. Hasta donde sé, hoy todavía no se sabe quién cometió ese atentado, en un lugar que recién había sido puesto en funcionamiento y que ese día era aprovechado para celebrar un acto de hermandad entre Medellín y Cartagena, ¿cierto? Entonces, traer a colación hoy, eso es muy cruel y muy duro, sobre todo con lo que acaba de conocerse y es la muerte del maestro Fernando Botero, que para mí, para mí, era el colombiano que más gloria le había dado a este país. El parque de San Antonio también es una parada obligada para los turistas quienes se acercan para leer la información de lo que ocurrió en esta época y conocer un poco más de lo que ocurría en la Medellín de los años 90. Esta mañana me di cuenta por algunos medios de comunicación, no lo tenían confirmado, pero al confirmarlo realmente se siente una tristeza y un vacío. El pájaro, la paz. Eso fue hace mucho tiempo que sucedió este tema y creo que era con esa manifestación fue que lo quiso hacer el maestro Fernando, una representación de la paz. Ese hizo mucho por Antioquia, ha hecho muchas obras y todo esto que él realizó acá en estas obras tan bonitas, ayudaron a que Medellín estuviera más bonito, más turístico y lamentablemente lo que pasó con lo del pájaro, pero aquella vez que lo pusieron, que murieron 25 personas, pues eso fue una maldad de los malos de este Antioquia. Cinco años después del atentado, el maestro Fernando Botero regaló una pieza igual a la ciudad de Medellín, solo que en esta oportunidad recibió la connotación como el pájaro de la paz. Yo estaba convencido que el maestro Botero iba a reemplazar la escultura y todos esperábamos que así eso sucediera. Y de repente él saca un comunicado condenando el hecho y además afirmando, cierto, que, y lo voy a leer literalmente, quiero que la escultura quede como recuerdo de la imbecilidad y de la criminalidad de Colombia. Es como si estuviéramos viviendo otros momentos en los años 2023, porque, bueno, este es un país que no cesa en su criminalidad. Esta escultura fue elaborada en bronce. Andrea Torres, hora 13, noticias, cubrimiento total, siempre. ¿Sabías que ya ahora 13 noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.